Maurilio Álvarez Cervantes Mira, estamos ahorita apoyando con semillas a los productores Tenemos sorbo de maíz Estamos ahí buscando que se les baje el costo de los precios Mira, normalmente es de 1.400 a 1.600 El saco de 60.000 semillas, alrededor de 20 kilos Ahorita se está ofreciendo a 1.100 pesos Por ahí, pues, digo, la ganancia que salió de los campesinos Como está la situación, queremos que el vencedor sea al campesino Que no lo compren con intermedio, sino directamente con El método es muy sencillo, solamente vienen Tenemos dos variedades de sorbo, dos variedades de maíz Posteriormente van y hacen su pago al banco Que son directamente a los proveedores Con su recibo vienen y aquí lo recogen No, no sirven ni un centavo Tiene que ser directamente en una cuenta de la compañía de proveedores Mira que ahorita tenemos aquí el tordo Que es antipájaro Y está el dulce, que son las dos variedades que se están manejando De maíz está el canelo y está el retinto, que es precoz Bueno, tenemos bastantes proyectos Tenemos ahorita lo de los caminos que antes eran caminos a cosechas Ahora los de caminos rurales Ya se está trabajando, se está trabajando en el de San Juan de la Cruz Posteriormente la siguiente semana se empieza a trabajar con el de Naranjillo Romero Y después Naranjillo San Diego Tenemos el otro que es Laguna Seca del Carmen Y el Carmen a manera prisa Por ahí se tuvo otra plática con el licenciado Sabiaga Ingeniero, perdón Y posteriormente en los próximos meses se va a ver ventanilla todo Una vez más Porque hubo muchas personas que se quedaron fuera Por falta de, pues de algunos documentos que le hicieron falta Pero ya les estamos poniendo al corriente de que son los que necesitan Para cuando sea la ventanilla estén preparados Solamente que aquí estamos a la orden Aquí está la semilla para la gente que por ahí sembramos Y aquí estamos a la orden